Buenos días. Muchas gracias por venir a esta comparecencia que hemos realizado para dar información sobre el archivo de una denuncia falsa de los concejales de Unión por Leganés. En esta comparecencia íbamos a estar con el Edil de Cultura y yo, y también nos acompaña la primera teniente alcalde, Angelina Emicó, la concejada de Educación y Servicios Sociales, Virginia Jiménez. Como ya saben ustedes, el Ayuntamiento de Leganés y el propio Edil de Cultura siempre defendieron que la contratación de la ópera Carmen se hizo cumpliendo rigurosamente la ley, atendiendo a todos los procedimientos y a la supervisión de los funcionarios con habilitación nacional. De hecho, la propia interventora del Ayuntamiento elaboró un informe en el que mostraba, por escrito, que no había ningún tipo de ilegalidad en esta contratación. A pesar de ello, seis concejales de este Ayuntamiento, los concejales de Unión por Leganés, decidieron denunciar al concejal de Cultura, intentando perseguirle, intentando también mostrarle a la sociedad que había un caso de corrupción en el Gobierno del Ayuntamiento. Nosotros no compartimos las formas de hacer política del señor Delgado. Él lleva ya diez años insultando y vilipendiando a todos los alcaldes y concejales de Gobierno que han pasado en esas tres legislaturas desde que él es concejal por la Alcaldía y por el Gobierno del Ayuntamiento. Esos insultos se han extendido a funcionarios incluso del propio Ayuntamiento. Como decía, no compartimos las formas de hacer política del señor Delgado, que constantemente utiliza el Twitter para acosar a los concejales y a los ediles de Gobierno. En este caso, el juzgado ha decidido archivar esta denuncia. Nosotros confiamos plenamente en la justicia y la verdad es que nos alegramos de que haya sido relativamente rápido el archivo de esta denuncia. Y le pedimos a los señores Delgado, López, Benito, Almagro, Aranzana e Ineria que pidan disculpas al Gobierno y a este concejal, porque ellos sabían, cuando denunciaron al concejal, que no había ningún delito y que su denuncia era falsa. Ellos han iniciado un acoso al concejal mediático, buscando ese juicio paralelo que a veces se celebra en los medios de comunicación y en la calle. Han llegado a buzonear fotocopias de algunas de las publicaciones que se han realizado a lo largo de estos meses en todas las casas de Leganés, intentando mostrar que hay una forma de hacer gobierno, de hacer gestión, que no se corresponde con la legalidad. Y eso, como decíamos, es algo absolutamente falso. En la historia de Leganés no ha habido ningún caso de corrupción, no ha habido ningún concejal, ningún alcalde que haya sido condenado por ningún delito y creo que deberíamos sacar pecho los concejales del Ayuntamiento de ese hecho, de que no haya ningún tipo de legalidad en las acciones que realiza el Gobierno de forma habitual. Nosotros confiamos en los funcionarios, confiamos en su buen hacer y en el asesoramiento jurídico que nos ofrecen. Y por eso, cuando tomamos una decisión, siempre, siempre está amparada con el visto bueno, en este caso, de los funcionarios de Habitación Nacional. Y por eso confiamos plenamente en la justicia. Le paso la palabra al concejal de Cultura y cuando termine, pues iniciamos un turno de intervenciones. Muchas gracias a todos ustedes por vuestra presencia aquí en esta rueda de prensa. Todos ustedes saben de qué estamos hablando cuando el señor alcalde ha hecho la introducción. Estamos hablando de la famosa ópera, de la famosa ópera Carmen, que se celebró en el 2015. Por cierto, un espectáculo maravilloso para casi las 3.000 personas que estuvimos allí viéndolas. Un espectáculo maravilloso y de la cual nos sentimos muy, pero que muy orgullosos. Bien, los concejales de ULEJ, con su portavoz a la cabeza, decidieron poner una denuncia por, primero, por malversación y por corrupción, como decía, y también por prevaricación. La pusieron y ya tenemos la resolución. Nunca hemos tenido, por lo menos yo, nunca he tenido dudas de la justicia, del proceder de la justicia y de su modo de ejecutarla. Nunca. Siempre hemos tenido una confianza plena. Por eso todos ustedes siempre me han escuchado decir lo mismo y lo sigo diciendo. Era una denuncia falsa. Era una cacería personal. Nunca ha habido nada de nada de nada de nada. Pero en ningún sentido. Por mucha terminología que quieran enredar, que si por aquí, que si por aquí. Nunca, jamás. Y está en los escritos. Está en los escritos. Bien, os voy a leer brevemente un par de frases, porque tampoco se puede, evidentemente, como pueden comprender ustedes, hacer público una resolución oficial y judicial. Algunos piensan que esto se puede colgar en una página web, como si estuviésemos hablando pues de las fiestas patronales. No se puede, no se debe. Dice la sentencia. De la instrucción de la causa no se puede concluir que el investigado haya dictado resolución injusta ni haya cometido delito de malversación de caudal público. Esto lo dice el tribunal. Esto lo dice el tribunal. En otras partes de la sentencia lo dice todavía más claro. Pero, en fin, lo vamos a dejar de momento así. De este auto se extrae, evidentemente, y con una claridad meridiana, que es una denuncia falsa la que han cometido contra mí. Es una colosal mentira la que se han montado estos señores contra mí, contra mi persona, para desprestigiarme políticamente y personalmente. Ha sido y sigue siendo todavía una colección de falsedades, que digo colección porque todas están archivadas y, evidentemente, en su momento saldrán todas. Falsedades contra mi persona. Todavía me sigo preguntando por qué. ¿Por qué? Porque personalmente tampoco tengo nada contra estos señores, ni me han hecho ni les he hecho. Solamente se explica en el plano político personal. Nada más. Me han hecho un año personal, espero que sea reparable, pero ha sido muy duro, durísimo. Me han obsequiado estos señores con un año que, de verdad, ni para todos ustedes ni para nadie se lo deseo. Ni siquiera cinco minutos. Me han hecho un daño personal enorme. A mi pareja, a mi familia, a mis amigos. Me ha costado la amistad de alguna persona. Durísimo. Le deseo, en fin, a todos ustedes que no pasen ni cinco minutos por lo que yo he pasado durante un año. Y ha sido sin piedad, implacable. Todos los vecinos de Leganer lo saben y lo siguen sabiendo y viendo en sus manifestaciones, en las redes sociales y en otros sitios. Estos señores están acostumbrados a utilizar la mentira como arma política. La mentira contra los adversarios políticos. ¿Qué somos eso? Adversarios políticos. Pero estos señores se encargan de transformar al adversario en enemigo personal. En enemigo personal. En enemigo personal. Y ahí están los ejemplos del anterior alcalde, del exalcalde. Está el ejemplo del alcalde actual. Está el ejemplo del secretario personal del Pleno, que se tuvo que marchar. Están los ejemplos de los portavoces de los partidos, que ustedes lo saben. Está el ejemplo de los concejales. En este caso soy yo. Está el ejemplo de los directores generales. Ataques personales siempre. Y está el ejemplo de los funcionarios. Esto no se puede tolerar en nuestro país. Este tipo de hacer política. La Inquisición terminó hace cuatro o cinco siglos. Este señor no tiene la altura ni de Torquemada, ni vive en aquella época. No se puede. No se puede erigir en juez y parte. No se puede ni este señor. Hablo de Carlos José Delgado Pulido y del resto de los concejales. Este es el efecto ULEJ. Este es el verdadero efecto ULEJ. Acoso, seguimiento, injurias, calumnias, provocaciones, insultos, desprestigio. A mí, a mi persona, a mi familia, a mis seres queridos. Por fin mis seres queridos van a poder salir por la calle y van a poder contestar. Y con la cabeza alta, no he sido un corrupto. No lo seré en mi vida. Soy profesor de filosofía. Seré otras cosas, pero eso jamás. No he sido un prevaricador. No he sido, como él me llama, un malversador. Jamás, jamás, jamás. Por mi formación, simplemente. He luchado, he luchado por mi inocencia. Con esta sentencia queda demostrada. Queda demostrada. Esta sentencia demuestra que ha sido todo un burdo montaje, lleno de mala intención, con fines destructivos hacia mi persona. Y está archivada, está archivada definitivamente. Provisional fue el 14 de febrero. Pero después que pasaron los plazos para recurrir y no habiendo ningún recurso, es definitiva. Definitiva. Digo que he luchado por demostrar mi inocencia. Y ahora voy a luchar porque no quede impune este año que he sufrido. Voy a luchar porque no quede impune. No puede ser que esto salga gratuito a nadie. No por mí, sino por todos los ciudadanos y vecinos de Leganés. No puede quedar impune esta salvajada que han cometido contra mí. Saben todos ustedes que yo tengo una denuncia, una denuncia, no, perdón, una querella, una querella penal contra estos señores. La pasé el día, en abril, a continuación de la suya. Y tengo esta querella contra Antonio Rafael Almagro Cruz, Carlos Gustavo Aranzana Carpintero, Carlos José Delgado Pulido, María Mercedes Neria Castellanos, Ricardo López Serrano y Doña Virginia Benito Serrano. Una denuncia por calumnias, injurias y por denuncia falsa. Esto sigue su camino. Y, evidentemente, esta sentencia la refuerza mucho más. A continuación, quiero anunciar la presentación de otra denuncia contra Carlos José Delgado Pulido. Esta va a ir dirigida al Colegio de Abogados, por comportamiento indigno e innoble, que atenta a los principios deontológicos de la justicia, de la abogacía. Atenta. Es muy fácil demostrar todo esto. Este señor se ha erigido en parte, en juez, ha emitido justicia, ha reclamado que la sentencia la ejecuten otros órganos. Ha reclamado a los vecinos y a las vecinas de Leganés que se echen encima de mí reclamando esa justicia. ¿Qué abogado en nuestro país actúa de esta manera? Yo no conozco a ninguno. A ninguno. Y, antes de terminar esta intervención, sé que no le gusta al señor alcalde, pero lo tengo que decir. Tengo que agradecerle públicamente el apoyo incondicional, el afecto que siempre me ha mostrado, la confianza absoluta en mí. Y, nunca ha habido, nunca ha habido nada de que avergonzarnos. Todo ha sido dentro de los márgenes de la ley. Absolutamente todo. Los técnicos así lo decían. El informe de la interventora también. Pero, ¿qué podía decir yo entonces? Hacer simplemente lo que ellos nos recomendaban. Que, por cierto, fue una gestión maravillosa. Maravillosa. Y no me avergüenza decirlo. Maravillosa. Bueno, pues con esto concluyo nada más. Y, muchas gracias. Estamos a vuestra disposición para las preguntas que consideréis oportunas. ¿La denuncia por calumnias intiras en qué proceso exacto está? Porque me parece que no fue admitida en primer saco, ¿no es cierto? Sí, te lo voy a contar. No está admitida por lo penal. Pero está recurrida en la audiencia. Sí por lo civil. Lo civil siempre está abierto. Y la tenemos recurrida en la audiencia. En la audiencia provincial de Madrid. No tardará mucho en pronunciarse. ¿Más preguntas? Sí, en el tema del colegio de abogados, ¿qué es que se informa de lo ocurrido? Evidentemente, claro que se le… No, hombre, no es una denuncia exactamente. Se le informa, claro. Los señores, estos señores del colegio, me imagino que, como cualquier otra corporativa, otra corporación o toda asociación de profesionales tendrán su directiva. Y, hombre, me imagino que sacarán la tarjeta amarilla también a alguien, ¿no?, para aquellos que se comportan tan indignamente. Siempre en mi opinión, evidentemente. Y en opinión de mi abogado. Bueno, pues es que lejos de pedir disculpas, que lo que tiene que hacer el señor Delgado, sigue enrocándose en justificar lo injustificable, buscando algún tipo de resquicio para justificar su actuación. El señor Delgado lo que tiene que hacer es pedir disculpas por haber presentado una denuncia falsa. El juez ha archivado definitivamente su denuncia. Y lo que tiene que hacer el señor Delgado es dejarse de historias y pedir disculpas. ¿Unas preguntas? Te voy a preguntar, si ustedes eran conscientes de que el día 13 de febrero, un día antes de que se dictase el auto, la jueza denegó, en este caso, la personación de los concejales. O sea, el día 13 hace un auto denegando a los concejales y entiendo que esa es la razón por la que no se les comunica el auto y, por lo tanto, no cabe recurso, pero si no, por eso supongo. Bueno, la juez tendría sus razones. Nosotros, como he dicho, confiamos plenamente en la justicia. Ella ha escuchado a todas las partes y ha obrado en consecuencia. Como confiamos en la justicia, lo importante es la sentencia y desconocemos los motivos por qué la juez un día toma una decisión y al día siguiente otra y al día siguiente la siguiente. Porque eso forma parte del proceso del propio juzgado, que desconocemos los motivos, por lo que ha habido esa secuencia a lo largo de todo el procedimiento. Perfecto. Si me permite, Juanma, le puedo decir muy brevemente que eso formará parte de la denuncia. Un abogado debe saber eso y por qué ha ocurrido eso. Un abogado lo debe saber, cosa que dudo. Un abogado debe saber, igual que usted sabe, como periodista deportivo, que el Real Madrid en este momento va el primero en la liga, ¿verdad? Pues eso lo debe saber también un abogado. ¿Más preguntas sobre esto? Yo quería preguntar eso de la que van a presentar mañana sobre el comienzo, si puede adelantar alguna novedad. No, mañana, eso toca mañana. No, 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 no. Queremos que vaya por la vía penal. Queremos que vaya por la vía penal. Vamos a ver, cuando esto se presenta, evidentemente es una actuación de estos señores que hasta ahora les ha salido gratis. Gratis, en todos los sentidos. Yo espero que políticamente no les salga gratis. Pero económicamente sí. Al que no le ha salido gratis ha sido a mí. Yo he tenido que pagar a mi abogado y a mi procurador. Por lo penal, por lo penal, seguiré pagando a mi abogado y a mi procurador. Pero parece ser que, por lo civil, también hay que pagar. Y hay que correr unos riesgos. Que este señor no ha corrido. Este señor ha puesto la denuncia en manos del Estado, para que nos enteremos, que es la Fiscalía. No se habla de tu denuncia contra ellos. Sí. Yo en mi denuncia no voy a poner esto en manos de la Fiscalía. Voy a ir yo y le voy a poner una querella. Lo que él no hizo. Yo pongo una querella. Y me voy a arriesgar, evidentemente, porque estoy convencido de que tengo razón. De que tengo razón. Evidentemente a mí me va a generar un coste, unos gastos. Pero el procedimiento está totalmente abierto. Se han dicho que desconocen los motivos por los que pueden haber hecho los votos. Pero ¿cree que es algo indiscriminado? Que podría haber sido cualquiera de sus compañeros. ¿O que puede haber algún motivo más específico? No, no. Vamos a ver. Es el modus operandi de Unión por Leganés y del señor Delgado. Bueno, le ha tocado al señor Martín de la Sierra, le podría haber tocado a la señora Micoa, a la señora Tienza, a la señora Aillón, a la señora Jiménez o a mí mismo. Es decir, ellos están buscando cualquier resquicio por el que someter a cualquier concejal a este proceso. Ellos, incluso sabiendo que es mentira, cualquier cosa que denuncian en rueda de prensa los medios de comunicación, insisten, 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 utilizando el mecanismo de que una mentira contada cien veces se convierte en una verdad. Es decir, aquí lo que se busca es hacer daño al Gobierno. En este caso, utilizando al concejal Martín de la Sierra. ¿Alguna esperanza de que deje de ser el modo de proceder de Unión por Leganés? Bueno, lleva diez años. La verdad que lo ha sufrido el señor Comen Montoya y su equipo, lo ha sufrido el señor Ruiz y su equipo, y lo estamos sufriendo nosotros en este momento. Yo, la verdad, que tengo poca confianza en que el señor Delgado deje de hacer política de esta forma. Pero, bueno, la verdad es que me gustaría, por supuesto. Yo creo que los vecinos se merecen una corporación municipal en la que se trabaje por sumar esfuerzos y por sacar adelante proyectos en vez de por insultar. Es que el único partido político que insulta a otros concejales son los concejales de Unión por Leganés. Es que eso no lo hace el Partido Popular, no lo hace Leganemos, no lo hacen Ciudadanos, no lo hacen los concejales no adscritos. Y los insultos que vierten habitualmente a través de Twitter y otros medios de comunicación, los concejales de ULEG, solo lo hacen ellos. Es la forma de actuar de Unión por Leganés. Descalificar, acosar, maltratar a los concejales del Gobierno. Por tanto, lo que le pedimos a los concejales de ULEG es que pidan disculpas y que, desde luego, que cambien su modo de hacer política. Que, desde luego, no beneficia a nadie. ¿Vale? Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia.